1, 2, 3, 4 Yo, semi-news en contrabando por los andes Pal alterno Caliuchis, pa' la banda Cali Agents En el colegio cambia rap por cantidades Eso ya no va a sonar en tu radar de novedades Te coge los samples hasta un oyente Solo la mediocridad le echa la culpa a la gente No lo cuantizo hace años Grabo en bloque pa' que calcular el daño Sin haberle dado el golpe Pedir rebaja con la plata no es ser gangsta Es pelar el cobre, no le invertí pa' irme pobre Una cosa es negociar y otra cosa es ser apión Y oye, a mi por piloto me conocen Invierten más en los zapatos que en la mezcla No me extraña que en Tarima suenen como una mierda Soy de la música pero me pica el rap Esto es un vicio, si lo entiendes ya está dicho, no es más Beatmaker es mi lifestyle, no me pidas freestyle Que yo no te pido un vida en la calle Igual me paro porque hay que aprender a jugar Y desenvolverse en todas las bases Vamos a romperla pa' comprar juguetes Haciendo digging como reyes Maletas llenas de surco pagando doble carry on y sin ser como el montón Queriendo copiar a Eladio Aquí empezamos produciendo en Windows Visco con plugin más piratas que una lancha en Necoclí La fruta la mordí de niño pero entendí que si no había NPC igual tenía que lograrlo De digging por el centro después de un pase de gloria No vivo del momento yo vine a hacer historia Hago beats todos los días, pido beats por cortesía Que buena educación pa' tanta hipocresía De digging por el centro después de un pase de gloria No vivo del momento yo vine a hacer historia Hago beats todos los días, pido beats por cortesía Que buena educación pa' tanta hipocresía No vendo beats pa' qué dejar hijos regados por ahí Con gente que solo tiene pa' pagarte Ya no confío en pillos que nunca fueron most wanted Ya no confío en rappers que no quieren ser MCs Todos dicen que sueno viejo y ya no sé si me critican o me halagan Se torcieron como un disco que le da directo el sol Al principio quedó Lord, eso ya no suena igual Así se alinea la caja Adivine quién llegó pa' apretar el beat Volteando samples como backflip Sin miedo, en donde toque la voy a seguir Les hice un disco en NYC y otro en Villavicencio Que los verdes se dejen venir Pa' ver el rancho convertido en el búnker del ritmo Tener a la familia como hemos querido Arreglar la 60 firmada por Primo Yeah Para todos mis beatmakers de Colombia Que Dios bendiga a sus samples Que no nos caigan abogados ni vigilantes Justo en el puto beat De digging por el centro, después de un pase de Gloria No vivo del momento, yo vine a hacer historia Hago beats todos los días, pido beats por cortesía Que buena educación, pa' tanta hipocresía De digging por el centro, después de un pase de Gloria No vivo del momento, yo vine a hacer historia Hago beats todos los días, pido beats por cortesía Que buena educación, pa' tanta hipocresía Exmo Digging in these crates Digging in these crates Digging in the crates Digging in these crates For us out, remix Leave you waiting for us, get in this Sigo uniendo estas piezas Un soldador Calor intenso Barras metálicas Hardcore Me siento y pienso Como si fuera un monseñor Escribiendo versos Con buitres alrededor So don't come with that fake shit Don't come with that lame shit Me quieres decir cucho Pero siempre estoy fresh, kid Brillando como ese carro Que quieres tener, kid Y ese flow Que siempre quisiste aprenderte Viajando con guayabera A París Haciendo el tour de Francia Con mic y sin bici Codiándome Con MCs In different cities Cuentos románticos Con muchas ladies Muchas groupies Empeliculado Por el gangsta style Deslumbrado Por personajes malvados Entrampados Lo que la calle ha enseñado Cuentos del pasado Eran ejemplos mostrados Para salir del caos El K.O.G Sabes que si venimos de ahí Y son las velas de mi abuela Que prendió para mí Con este rap me fui Bendecido a escupir Fuera del país Buscando el cobro Después del soldador Que tiene melo el puente Llega el electricista Con cinta negra Uniendo cables 103 en la pista Aterrizaje Para pocos Valoarte de la esquina Rompieron el florero Y no firmaron la conquista Crucé el océano Con Frank Como a los 20 y pico Foto con el piloto Corono en París Y éramos pobres Todo lo que cobré Era pa' mejorar Mis beats Llegué y compré Unos Yamaha De los más grandes Soñaba con estar ahí De chincha en rap Al parque Mi kucha Andro a general No había pa' VIP En viajes conocí Que no era tanto el visaje Y muchos se creían grandes Y no salían de aquí Y desde allí Caleto como Burnham Butt Heads Mirando desde el lado Y gastándome el budget Yo no quiero ser famoso Yo quiero rapear Hasta que no hayan tombos Que brille por la calidad No por la cantidad De follows Ey yo G Sabes que si venimos de ahí Y son las velas De mi abuela Que prendió para mí Con este rap me fui Bendecido a escupir Fuera del país Buscando el cobro Mi fee Es P&O Rusto Y 103 está en la base Bogotá finest Rollo sin parties Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Yo estima el genio que traigo No me consuman No me consuman más Yeah Sé que toda semana Tiene un día en baja Y más cuando lo pienso Me pega de espaldas Esquivo esos momentos Pero si me agarra Quisiera estar solo Mientras se me pasa Yo quiero estar tranquilo Como en la mañana Que no hay peligro Y nada me alcanza Que todo se controla Y las cosas se calman Tanto voltaje Me tiene apaga Y prende Como un relé Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuman No me consuman más Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuman No me consuman más He tenido que sacudir el árbol Que todo lo débil caiga Para seguir cosechando Nadie sabe la decisión Nos vemos en el futuro Si es pa' vivir a pie en alto Manejo la cordura Para hacer lo correcto Y no acordarme del pasado Cuando estábamos sueltos Que nos daban patios Solo por necios Lo admito En memoria del Cisco Y sus rapeos Nadie olvida la ruta Que te estremece Yo sé llegar aquí Sin mirar el GPS Y pa' volver hay que perderse Es más fácil confundir Que decir las cosas Cuando más te duele Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuman No me consuman más Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuman No me consuman más Cuando intenté ser un chico corriente El voltaje no me dio Pa' 120 Diente por diente Esta rap pa' los mismos de siempre X-Bank King, Zax, Takuma y 113 Kings Para complicarme Debo encontrar respuestas Aunque nadie Sepa contestarme Quiero descifrarte Pa' no estar pensando tanto En olvidarte Ya no es como antes Si me voy de lleno Que me diga el riesgo Que este personaje se puede llevar Ser protagonista Quiere desarmarme Quiero ser el tipo Que lleva el puñal Para complicarme No hace falta nada Y mejor que nadie Sepa cómo actuar Llévame contigo Si es cuento perfecto Y es típica historia Con un buen final La avaricia no conoce El límite hasta ahora Los incautos como yo Terminan dando todo La broma es para ellos Tenerlos a hogar Tienen parches en los codos Y amigos gozos Es difícil entender al maleante Hasta que la necesidad Toma el volante Las ganas de ese Robin Hood Se vuelven latentes Que ganas de robarle A esa manada de cobardes Esto no es un pueblo Es un negocio Esto no es un rap protesta Vease como un sacrificio Raperos de profesión De vocación y de oficio Raperos contra tinieblas Demonios y precipicios No se boten por ahí Que es caída de varios pisos No se ponga a hablar más Del que solía ser su socio Hay que llenarse de amor Pa' no caer en cosas malas Con juicio y calladito Porque hablando se resbalan Si me voy de llenar Si me voy de lleno Que me diga el riesgo Que este personaje se puede llevar Si el protagonista quiere desarmarme Quiero ser el tipo que lleva el puñal Para complicarme no hace falta nada Y mejor que nadie sepa cómo actuar Llévame contigo si es cuento perfecto Y es típica historia con un buen final Si estamos solos que la pego no nos cueste Sobre pensar ya no conviene y más me duele Sobre la muerte tuve que entender Que es a las malas como aprendes Que nada es para siempre Quiero perderme por Italia Sampeando morricones Si debo alejarme no me perdones No Por un puñado de dólares corazones Te miran como el padrino Y tú no quieres ser corleone Soy una escena borrada de un pistolero Manchamos las hojas con tinta roja En un cenicero La justicia es un plato que se sirve frío Y pasa desapercibido cuando el parche está caliente Si me voy de lleno Que me diga el riesgo Que este personaje se puede llevar Si el protagonista quiere desarmarme Quiero ser el tipo que lleva el puñal Para complicarme no hace falta nada Y mejor que nadie sepa cómo actuar Llévame contigo si es cuento perfecto Y es típica historia con un buen final Yeah, esta batalla cansa Caminando descalzo Dejando hasta los huesos Escribo hasta estando manco Este perro ladra y muerde Aunque lo vea manso Alcen sus alabanzas Por quien ha confiado en falsos La musatía y mis adeptos Caen a esta misa No hay Jesucristo ni Gramis La pista la repisa Te das costumbre que esos tombos Nos hagan requisa Pasen de civiles Los ponemos a pasar revista Silenciador en la boquilla Para tanto pato Me faltó pata de chiquito Se quedan novatos Los que no representan Dicen que no es para tanto Papi no te hace apache Prende palo santo Bitch Siempre ha sido snitch Construyendo el puente We building the bridge Nosotros si somos No es el poco We're not bitch Venimos de abajo Now we getting fucking rich Para complicarme Debo encontrar respuestas Aunque nadie Sepa contestarme Quiero descifrarte Para no estar pensando tanto En olvidarte Ya no es como antes Quieren esconderme porque el miedo es más voraz Que vender mis ideales Y ponerme a figurar Ser un muñeco Más de sus antojos Por dinero Lo único que quiero Es ver tu risa Junto al mar Poder debatir Con este tiempo Que se ríe Cuando duermo Y no me deja descansar Si los milagros No dependen de una black heart Para mi el dinero No es problema Y más Cuando la percepción Es la forma en que nos marcas No me defino Como músico Lo que hago Es ser amante Para unos raperos Para otro comerciante Mi letra los devora Y cuando sueno desafiante Ya no saben qué tirar Me ponen gente de corbata Pa' asustar Yo me luzco en la tarima Desde tiempos en bus Tantos años rapeando Y aún preguntan por mis views Y por mi manager Me he partido el lomo Por la gente No por mierdas digitales Nunca olvido que el oficio Es dignidad Nunca En todo lado hay basura Encima de la verdad He perdido la confianza Nunca la memoria La victoria es ver a Antonia Ser feliz y de ahí pa'lante Yo gano en arte Ya no mido por niveles Lo que tienen que pesar Con balanza de precisión Redefiniendo las barras De esta nación Si le ponen precio Deberían tasarla Por quilate Ponme la balanza Y suéltalo Barras de kilo real Sin platino Redefiniendo el valor De la verdad Llegamos solo Si el precio No ha caído Ponme la balanza Y suéltalo Barras de kilo real Sin platino Redefiniendo el valor De la verdad Llegamos solo Si Mañana vamos a cambiar La historia de estas tierras Que sea de esta región Sin reggaeton Y sin payola Es la proeza Que es la grandeza Sin un corazón Humilde No hablo de la vida Que pediste No De tanto plan Sobrepensar Es un problema Un kilo de ansiedad Del sobrepeso En la maleta Que me mantiene vivo Seguir cuando respiro Bajando en contrafía Por la vida Que escogimos Ser un lujo En la familia Que nacimos De la oveja negra La única esperanza Que me alcance La manera Una pieza duradera Que me aumente la confianza Que se queden las palabras Donde más las recuerdas Ponme la balanza Y suéltalo Barras de kilo real Sin platino Redefiniendo el valor De la verdad Llegamos solo Si el precio No ha caído Ponme la balanza Y suéltalo Barras de kilo real Sin platino Redefiniendo el valor De la verdad Llegamos solo Si Internacional Cromo diamante Es la vida Que soñamos Con el arte Estar activos Cuando la suerte Te llame Pronto llegará Pronto llegará Lo dijo el cantante Internacional Cromo diamante Es la vida Que soñamos Con el arte Estar activos Cuando la suerte Te llame Pronto llegará Pronto llegará Lo dijo el cantante Ladrón de ritmo Si lo quiero Lo arrebato Tengo un maletín De joyas Pa' cambiarlo Movimientos calculados Paso desapercibido Viajando por ciudades Cada vez que corto un disco Además del rap Yo vivo de la rebeldía Deja de preguntar Cómo me ganó la vida He visto eclipses En diferentes países Como para recordar Cada lugar Acumulando cicatrices Quise advertirles Que ese combo Hace berrinche Por eso viajo Solo y de noche Si es posible Es un trabajo Y hay que hacerlo Con o sin problemas El respeto Que perdieron No se recupera Llegan de afuera Con la cara De que la rompieron Se dan dos pases Y una pola Y quedan vueltos Mierda Estoy cansado Y hago fuerza Mi vida está resuelta Pero quiero más No sé cuánto me cuesta Internacional Cromo diamante Es la vida que soñamos Con el arte Estar activos Cuando la suerte te llame Pronto llegará Pronto llegará Lo dijo el cantante Internacional Cromo diamante Es la vida que soñamos Con el arte Estar activos Cuando la suerte te llame Pronto llegará Pronto llegará Lo dijo el cantante Pintor de esquinas Si no quiero no hay contrato Parando brincos ajenos Al otro lado del charco Con la carpeta en el hombro Papeles enumerados Prueba de artista O prueba de sonido Que nunca está lista En lista negra No tengo a mis socios Buena vista Pa' escoger la ruta La fruta y las pistas Me instalo firmas Que luego velarás en el insta Hashtag acompañado De la city Y este artista Conquista Y quizá mañana Ya no habrá misa Solo la musa Con las ganas De vivir en el son De un blues Incluso en un bus Buscando mi luz You know what I mean You know how we do Desaper si ha perecido Nadie te dijo Que este camino era easy Ni confeti al final De la línea Pa' estar happy Internacos meando En Bugatti Internacional Promo diamante Es la vida Que soñamos con el arte Estar activos Cuando la suerte te llame Pronto llegará Pronto llegará Lo dijo el cantante Internacional Promo diamante Es la vida Que soñamos con el arte Estar activos Cuando la suerte te llame Pronto llegará Pronto llegará Lo dijo el cantante Los perros con los perros Los lobos con los lobos Gramática basada en dineros Pillos y robos Gatos y ratones Trapas y tramposos Policía, ladrones Raperos En bits de oro Cada botín Es un ochente Nuevo en mi valija Depende del trabajo Parte es la tarifa Fijan Si no hicieron su parte Es mejor que nada Me exijan El perro latechado Pulgas siguen en cobijas Estoy con gusto Planeando viajes De muy buen gusto Con un margen de error Tres nueves La clave del susto Aterrizamos en la ciudad De las luces Hay una caja escondida Bajo tres cruces Me llama el voz Si están los dos Pongan el altavoz Sin tanto drama Quito alarma Dinero veloz Cualquier respuesta Parados con la cromada International Most Wanted Vidas soñadas International Cromo Diamante Es la vida que soñamos Con el arte Estar activos Cuando la suerte te llame Pronto llegará Internacional Cromo Diamante Es la vida que soñamos Con el arte Estar activos Cuando la suerte te llame Pronto llegará Pronto llegará Luces de migraña En esta noche fría Cambia la cara Dice el policía Pa' que se ría Siguiente parada No recuerdo mi vecina No cojo ruta fácil Me gusta pesadilla Este dragón de venas amarillas Viaja contento Con la barriga llena Y pasajeros lentos Desanimados bajan Pero siempre suben El silencio quiere ver Quien dice algo Y se confunden La gente mira para afuera Deseando vidas ajenas Y allá todo está mal Pero ya es costumbre Practico la visión de túnel Equilibrio lateral El mundo se va a acabar Y apenas es lunes Combustible es el veneno Y va pa' arriba Luces LED Pero el resto contamina Cierra los ojos Si no hay puesto Vale chimba No hablen con el conductor No se duerma en la salida Que el aluminio No detenga mis rodillas No hemos resuelto Quien se sienta Y hay dos sillas Pero la gente no las pilla Ya nadie habla como antes Hasta los zurdos como yo Escriben con los dos pulgares Mueva pa' un lado Mueva pa' un lado Si no sabe lo que hace Voy pa' fuera Y tengo clase De karate Mejor quite Si tienes plata Está tu llave Si no tienes nada Hay que saltar Más que lecciones Homenaje Hay que llegar Antes del cierre Y se hace tarde La meta es la misma La ruta es la variable Luces de migraña En esta noche fría Cambia la cara Dice el policía Pa' que se ría Siguiente parada No recuerdo mi vecina No cojo ruta fácil Me gusta pesadilla La montaña es sagrada Para quien escribe Tiene en las manos Lo que vive Todo lo que llega Es bienvenido Disfruto el declive Porque el espíritu enaltece Dejé de frecuentar lugares Que jodían mi mente Mi familia es más pequeña Porque el vicio Se volvió crecer Y esto les duele Solo quieren pertenecer Pero no perder Y esto no es suerte Hago mi limpia Antes de tocar el beat Y es por la gente Venía golpeado De bailados de la vida Y siento el frío Como cura Las heridas Cortaditas Como samples Si me ves pasar No soy el mismo de antes Pero nadie lo es Si no me lo crees Mira pa'l fondo Tuve que dejar De meterle corazón Sin llamar el odio Me levanté de esos demonios Y estoy solo Pero mejor Debo centraros en la tierra Que no atan mi alma Por un favor No vendo la calma Y por eso me ha costado más Tenemos la magia Como los magos de la ciudad Mis socios respaldan Si tenemos que acampar Los motivos son personales Los versos pa' la eternidad Tengo mi lanza Tengo mi lanza en la espalda Pa' meditar Es el instinto de vida La gloria Como ermitaño Si tengo que descansar Y soy un mago Cambiando la historia Backpack Subiendo por Montserrat Backpack Por los cerros de los Andes Backpack La montaña Backpack Dice, dice Backpack Voy bajando entre las sombras Tiempos de templanza Estuvo bien el confinamiento Varias enseñanzas La vida se retrasa No ando entre las masas Busco la esencia Que entre calles Forja la elegancia La nostalgia Backpack En los adentros Del monte en silencio No me desvanezco Ante los impedimentos No pierdo el aliento Si no fue en el primer intento Una ser mirando el cielo Me veo en el respiro lento Desgabo el corazón Las hojas y el cuello Dicen Vamos a soñar despiertos En las aulas tristes Vuelvo mis raíces Con estos coletos Los matices Por mis nieros Y las lomas Donde pisen Que la vida me los cuide Que lo malo existe Yo saben que sobrevivirme Los demonios cobran Todos los fragmentos Que rompiste Yo lo sé Porque también los vencí Ahora me cargan Respect Maromas consisten Matar mi aurora Pero lo que se atesora Es intangible No es aroma business Por mi familia Y las horas tristes Y los que ahora se ahogan En la zona Con adoratrices Tengo mi lanza En la espalda Pa' meditar Es el instinto De vida La gloria Como ermitaño Si tengo que descansar Y soy un mago Cambiando la historia Backpack Subiendo por Monserrate Backpack Por los cerros de los Andes Backpack La montaña Backpack Dice Dice Backpack Dice 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 Ella se hizo deseo como cuando el año comienza Y quieres devorar entero ese infierno Doblar las sábanas que quedan pa' que no veas el reguero Y así te sientas más pleno en enero La magia está en cuanto te queda de vida y nunca saberlo Pagando culpas con monedas de cripto Realizando cagadas y haciendo un top 5 Dejándolo en visto, pidiéndole a Cristo Que la lista de deseos sea más larga que tu cara Pa' que nunca se te llene de cinismo Quien tiene el control del abismo Se abre la puerta cuando dejas de mirarla con pesimismo Chirito fino de segunda pa' completar la muda Ya no me baño en ruda, me baño contigo Trabajo en ciclos pero desample Los tuve que lutear para crecer No pa' demostrarles que a estas alturas no sé cómo hacen pa' odiarme El tiempo es el mismo pa' el novato que pa' el gigante Más sabe el diablo y si que sabe Más saque el arre que mata el hambre Y al que mal hable con cara amable que sienta el sable Que el amigable ya no es rentable Ni pa' tirarme sería estable Y hay que dejarle un pedazo de cable Si el micrófono le queda grande Cobramos lo justo, no pida rebaja No cantamos soldados con la sala desocupada La gente tiene la palabra Los patos se emocionan cuando el jefe les dispara Hago de rimas un monumento Cabeceando y haciendo malos gestos Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Fueron los años 90, las balas llegaban a tientas Las brisas, los lachos, rocío, las cruces, las lomas del sur, observa Vine desde el pasado para narrarte esta novela Del amor más profundo, de lo que la calle deja Seguro no lo comprendas, tú vendes compras y hasta fereas Tú no quieres ser hip hop, buscas fama y recompensa Plataformas disqueras, ellos aquí lo hicimos en los 80 Con los TDK 90, sexualmente vivo y teña Los grafos de la concordia, gotas y la mítica etnia Sentir el rigor del barrio y la muerte durmiendo en la acera Yo soy del amor clásico, de los sampleos, del beat básico De lo místico y lo mágico, de ver un grafo en el barrio Del hip hop y su legado, la experiencia y los años Ver a los ojos a los maestros y aprender cuánto han luchado Yo soy la rola del suroriente, de las mismas calles calientes Donde vive la buena gente, donde luchamos yo y mis parientes La dama de este hip hop que tú cambiaste por ambición Fue leal y persistió, Diana, Bella y Rusto No, no, no te dejaré hip hop Fuiste mi aliento en las noches frías, calor y alimento No, no, no te dejaré hip hop Eres familia, vida, amor y argumento No, no, no te dejaré hip hop No, 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 no te dejaré hip hop Desde la Loma Suroriental, desde la ciudad de Bogotá Diana, Diana Bella, Rusto Y si el tiempo nos olvida La memoria sigue aquí Que a ti te debo la vida Y la moral para seguir Devuélveme a esos años Que yo me quedo allí Bailando piso y escuchando golpes Y nadie le importe aquí En estos barrios si lo vivieron Gran hueso duro y octavo imperio De tanto mito nos convencieron De aquí pa' allá el diablo me habló Pero el hip hop llegó primero Nos daban palo por ser raperos Las líneas que me salvaron No fueron de coca sino de aerosol Mojamos la almohada pidiendo al cielo por el rap Que fuera bendito para la ciudad Y no maldito como el inicio Vagos del barrio llevados del vicio Y yo esquivándolo con instalón Tallando en la avenida roja Es donde funde Aerofond Diana no habla por hablar Reyes y reinas del asfalto No me hablen de rangos No saben nada de su pasado Prefiero ser legado y no la burla La vida y no la bulla Los sueños que se cumplen cuando el mundo nos excluya Esa mirada astuta la fuerza Mantente firme si te cuesta Mirando arriba Nunca pensamos que íbamos a durar toda la vida Y véame aquí con más de treinta Y sigo en la mía Y si el tiempo nos olvida La memoria sigue aquí Que a ti te debo la vida Y la moral para seguir Devuélveme a esos años Que yo me quedo allí Bailando piso Y escuchando golpes Y nadie le importe aquí Diana Bella Rusko Tampoco Si mañana estoy en la cima Bájame Que no quiero estar solo en esto Me he pasado por alto el fuego Y llegamos juntos por necios Si mañana estoy en la cima Bájame Que no quiero estar solo en esto Me he pasado por alto el fuego Y llegamos juntos por necios Que no me cambia la firma en un papel Porque le dan tanto poder al que te espicha A punta de palabra pago la comida Y es privilegio en el país Que un narco es más importante que un artista Coge la fórmula y quémala Que la ceniza es buena Pa' cosechar la falta de carácter Tengo lágrimas y sacrificio sin price Eso no se descarga en splice Se me asustan cuando digo surprise Y voto el coro Le tienen miedo al rap Pero le firman al demonio Sabiduría para perseguir el sueño De la mejor forma es el negocio Socio Bello Uri La Boga Finest Si mañana estoy en la cima Bájame Que no quiero estar solo en esto Me he pasado por alto el fuego Y llegamos juntos por necios Si mañana estoy en la cima Bájame Bájame Que no quiero estar solo en esto Me he pasado por alto el fuego Y llegamos juntos por necios Es un milagro y no te hablo De cadenas ni de cementerios Es un ritmo fenomenal Porque hoy estamos Mañana es incierto Llama a la fortuna y va a venir Si ves la meta lejos no la veas sigue así El cuento de la fama lo vendí Pa' comprar cinco cincuenta cero uno Y dar patín Eh Lo que a otros les funcione No te va a servir a ti Deja de mirar pa' los lados Que la fuerza ya está aquí Me Si mañana estoy en la cima Bájame Que no quiero estar solo en esto Me he pasado por alto el fuego Y llegamos juntos por necios Si mañana estoy en la cima Bájame Que no quiero estar solo en esto Que no quiero estar solo en esto Me he pasado por alto el fuego Y llegamos juntos por necios Tabogo 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 Hey Tening frie Iesus Tening frie Como se han tomado todo personal, ya no reviso nada Sumar problemas a un montón de ratas devorándome Esa basura fue el tesoro de alguien más Ahora se visten oversize, pero les queda grande Miramos feo y caminamos triste Nadie lo sabrá hasta que lo publiquen Echar raíz pa' dentro hasta que mortifique Que Dios te multiplique, que digan basta y no haga falta un chiste Hablo por la vanidad que me somete Llenando cada viernes de rap Expiración a las plataformas que nos mienten Mi boca después de la cordal no fue igual No creas siento el tiempo exigiéndome, mirándome Tomando café, llevando la ansiedad al límite Me dice ríndete y yo voy por la tercera taza Jugar modo leyenda cansa Todo el camino largo fue un cliché Puro fetiche que aviva la llama Raperos también gritan mama Se hacen los fuertes tomando ron caliente En fiestas que vas a olvidar Con chorro todo el mundo habla Cosas que no tienen sentido y que no vas a recordar Mira esta historia, se escribe a fondo de un bar Mirando a todo ser y yo sin pertenecer a ningún lugar Dejando que la noche sume tiempo Porque tiempo no tenemos y en eso somos expertos en perder el tiempo Es lo mejor que sabemos hacer Es lo mejor que sabemos hacer Es lo mejor que sabemos hacer Comprar relojes de diez grandes sin saber leer Es lo mejor que sabemos hacer 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 Comprar relojes de diez grandes sin saber leer Es lo mejor que sabemos hacer 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 Comprar relojes de diez grandes sin saber leer Tiene, venir por lana y salir trasquilado Eso no eran panas, era un equipo alquilado En la fama se vende carne, cara pa'l mercado Y te la envuelven en periódico de ayer Papel para afinao y tú Y tú escrolea que escrolea Dándole superpoderes al mismo ventero Que te sabotea, no traga entero Vamos despacio como icotea Que solo dentro del Nemesio huela tan ancio Se regatea Rusto me compró el boleto En etapa cargente rap y ya Y ahora somos disque rap pero independiente Y nunca fui más dependiente del rap Que ahora que ya me clavaron el diente en las captadoras Y ahora encadenado y no es cadena de oración Tan descarados que te ofrecen enlace de donación Profesional pero te pagan como en subdivisión Es una farsa, show de talento, paga la suscripción No me voy a curtir por un encarte Sigo sin historial, crediticio y no hago fila en el restaurante Si pudiera sumarle al prestigio con un brillante Sería estafador o vendería vicio Ignorantes, estoy en lo de la materia prima Y cuanto cuestan estas rimas Ni pa' que les cuento Se desaniman, solo crezco Me dieron harta bien estarina Y nadie dijo que estaría bien Solo por estar arriba Es lo mejor que sabemos hacer Es lo mejor que sabemos hacer Es lo mejor que sabemos hacer Comprar relojes de diez grandes sin saber leer Es lo mejor que sabemos hacer Comprar relojes de diez grandes sin saber leer Es lo mejor que sabemos hacer Es lo mejor que sabemos hacer Comprar relojes de diez grandes sin saber leer Comprar relojes de diez grandes sin saber Es lo mejor que nos verdes Desjavez en la cara Pues ese noisy Cámito Es lo mejor que nos verdes Prometえ Comprar relojes de diez grandes Cámito La falsa Es lo mejor que nos verdes La falsa Toda Artena Ça Sol M selon Bogotá, la hostil capital donde crecí como MC Un torbellino de recuerdos a través de mis ancestros Campesinos honrados, jornaleros incansables Capataces de las fincas que medio siglo después volvimos nuestro barrio No se equivocan cuando dicen que hemos estado aquí desde siempre Con amor para representar en el resto del mundo Desde los rincones más finos de tabobo Amor por la memoria y por el vid Ruso Montañas rodean tu espíritu, presionan instante Las rocas que caen del cielo hacia el mundo a tu plenitud Los hijos que llevan tu sangre, que no se marean por la altitud Caminas sin mirar a nadie Porque todos le piden pa' ver si la fría les deja un trabajo elegante Mira ese cerro de lejos, deja a los dioses ajenos Nos robaron, nos mintieron, tienen el oro completo y ya se adueñaron del páramo La montaña te protege, la calle castiga, si te bendices Saca pecho si lo sientes, el resto se olvida Malicia indígena va a catar, mi apellido pirata se va a borrar La reserva al alcalde la va a secar y los héroes se olvidan Flores, una orquídea, cada vez que te ven llorar, después de que el sol te calcina Que no te apoden de bipolar, si te deben la vida Te bautizan con nombres de tombos, de godos y de ilusionista Más sin embargo bendices la mesa de todos los que te colindan Somos los hipas de la ciudad, los reyes se oxidan Alguien te tiene que hacer respetar cuando todos te quieren temer de rodillas Tabogo finest, truco tradicional, mágico como Nas Clásico como el Magic, los tenis rotos de patear los ojos rojos Obvio, pero de llorar nadie dijo que era fácil Tabogo finest, truco tradicional, mágico como Nas Clásico como el Magic, los tenis rotos de patear los ojos rojos Obvio, pero de llorar nadie dijo que era fácil A ver, yo iba por la carrera décima como entre calles 20 y 13, 20 y Avenida Jiménez Y escuché una secuencia de pitos Pa, 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 quiero comparte Y empecé con quiero comprarme la vida, cinco centavitos de felicidad Y cuando llegué a la calle 13, a la Avenida Jiménez Ya se los había comprado, ya había hecho la canción Artyom hybrida, un alma del marido